Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Cameraman es una criatura muy parecida a una persona. Pero la única diferencia es que tiene la cabeza con forma de una cámara. Esta criatura siempre está luchando con Skibit y Toilet, ya que son archienemigos. Pero todo parece indicar que esta criatura existiría entre nosotros, ya que están circulando videos donde afirman haber grabado a esta criatura. Es por eso que hoy veremos... 6 Cameraman Captados en Cámara, Parte 4 Número 1 La cámara de seguridad de un centro comercial, logró captar en video algo espantoso. Si prestamos atención a las imágenes, el personaje de Cameraman aparece por los alrededores, aparentemente secuestrando a una persona en sus hombros. Este video fue subido hace poco en internet y en la actualidad está causando gran polémica sobre la posible existencia de este tipo de criaturas. ¡Gracias! 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 Número 2 Un joven se encontraba observando un parque con su dron, ya que se encontraba un poco aburrido. Después de algunos minutos decide retirarse. De pronto, observa algo muy curioso, pues si podemos apreciar las imágenes en cámara lenta, por las características, se trataría del personaje de Cameraman, y este video, sería la prueba de su existencia. Deja tus comentarios, si crees en la existencia de este tipo de criaturas. Número 3 Un señor afirma que pudo captar algo que lo dejó muy sorprendido. Él, se encontraba en su casa de campo, descansando en horas de la mañana, así que se le ocurre observar con sus binoculares, algunas aves en los árboles. Pero no imaginaba, el gran susto que se llevaría. Pues increíblemente, una criatura muy extraña aparece, actuando de una manera muy agresiva. Al ver esto, salió huyendo del lugar, por temor a su vida. ¡Suscríbete al canal! Número 4 Un youtuber muy famoso, se encontraba haciendo una de sus transmisiones para su canal. Pero cierto día, se le ocurre salir fuera de su casa, ya que quería mostrar algo nuevo para su comunidad. Al transcurrir un par de horas, algo raro sucedió. Pues como podemos observar, el personaje de Cameraman, se encontraba muy cerca de él. Pero lo más extraño, es que este sujeto, nunca se percató de su presencia. Al ver estas imágenes, ¿crees que sea real? Cierto o no, tú tienes la última palabra. Número 5 Un sujeto, pudo captar en video algo asombroso. Este jovencito, se encontraba fuera de su casa, volando su dron, el cual le habían obsegiado por el día de su cumpleaños. Luego de un par de horas, de estar divirtiéndose, algo muy raro sucedió. Pues increíble que parezca, pudo percatarse que una criatura muy rara, aparece corriendo muy cerca de él. Al poder grabarlo en video, subió las imágenes a internet, donde algunas personas reconocieron a este personaje. Número 6 Presta mucha atención al video, que podrás observar a continuación. Según la persona que logró grabar este hecho, pudo captar en video, al famoso personaje de Cameraman. Como podemos apreciar, este personaje se encontraba trasladándose por una autopista en un vehículo bastante extraño. Este video fue subido por este sujeto hace un par de días, y actualmente está causando mucha polémica, sobre si las imágenes son reales o no. Música 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 Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Cameraman existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Música 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 Música